Muy buenas noches señores, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Fondo Blanco como todos los sábados aquí en EBTV, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos y miren esta hermosa barra que tenemos hoy del Hotel I Love, ¿verdad Barbie? Me encanta, está espectacular Nani. ¿Dónde dejaste la moto? Está afuera, está afuera y este outfit tiene un significado señores, este outfit es nada más y nada menos porque tenemos a alguien súper especial y amerita esta imagen señores. Sea outfit. Sí. ¿Quieres saber de quién se trata? Claro, pero ya va, un hundito porque a ver pues trae calor. Sí, yo creo que hoy vamos a beber señores porque hoy esto está rockero. Ya bebe, ya, ya, el mundo se va a acabar, salud. Uno de los músicos más versátiles en Venezuela es guitarrista, cantante y compositor y se ha destacado por su participación en bandas como Témpano y Aditus. Es Pedro Castillo, el invitado de este sábado en Fondo Blanco. Su carrera musical comenzó a mediados de la década de los 70 con bandas en donde practicaban la música progresiva sinfónica que se impuso a nivel mundial en la primera mitad de la década. Con una amplia trayectoria en la música cabalgando por diferentes estilos, cuatro álbumes con Témpano, tres con PP, ocho con Aditus, dos discos como solista y su más reciente proyecto titulado Ash Wave, Pedro Castillo es nuestro invitado de lujo. Señores, nada más y nada menos. Bienvenido Pedro Castillo. Imagen, rock en español. A esto se deben los lentes, a esto se debe el outfit. Déjame quitarme los lentes porque yo necesito ver muy bien a este señor. Bienvenido a Fondo Blanco, de verdad que sí, estamos súper contentos de tenerte aquí. Primero y principal, no voy a preguntarte si bebes porque hoy vas a beber, los rockeros beben siempre. Y el día de hoy vamos a tomar tequila, ¿te parece? Buenísimo. Nosotros ya tenemos nuestros tragos servidos, pero a ti te vamos a servir ya de una vez. Así, súper puro. Y de una vez vamos a brindar, entramos en calor. Salud y anticuerpos para todos. Suelta esa lengua, Pedrito. Bienvenido. Salud. Mira Pedro, tú eres compositor, cantante, locutor. Háblanos un poquito de todas esas facetas que has tenido en tu vida. Bueno, sí, eso se conoce en estos tiempos como toderos. Pero toderos del entertainment. Todo lo que hago gira un poco en torno al entretenimiento. Aunque últimamente me he dedicado domésticamente a instalar fregaplatos. Ah, qué bien. Y algunas tareas como reparar secadoras. Multitasking. En la casa, sí. No, pero esas maravillosas manos no se pueden dañar porque este señor toca instrumentos musicales como nadie, compone música como nadie. Creó y fundó prácticamente el rock en español, en Venezuela, todos súper encantados. Cubano por nacimiento, pero criado en Venezuela. Sí, es venezolano. Sí, claro. ¿Venezolano? Tuve 30 días en Cuba nada más. Ya soy venezolano. ¿Tú y yo tenemos un...? ¿Fue que naciste por unas vacaciones que tu mamá tuvo que fuéramos? Bueno, no. Mis padres son cubanos y ellos vivían en Venezuela cuando yo fui a nacer. Entonces mi mamá decidió, no, Pedrito, va a nacer en Cuba. Ah, claro. Yo nací y me traje donde venezolano. Oh, qué tal. Tenemos una historia parecida tú y yo. ¿Lo que tengo, sí? Sí. Yo no soy cubana, soy venezolana, pero de padre cubano. Ah. Sí, 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 genial. Son casi paisanos, ¿no? Son paisanos casi. Fascinante el tema de la cantidad de agrupaciones en las que has formado parte. Increíble. Témpano, Aditus. Para de contar, señores. Sí, también tuve un grupo de New Wave llamado PPS. Hicimos, de hecho, creo que fuimos los primeros que hicimos algo de New Wave en Venezuela. Cuando la gente no entendía la propuesta. Estoy hablando de antes que llegara a desorden público con el SCA. Este, 1980. Y los primeros, los primeros shows, este, a veces nos tiraban. ¿Por qué haces mención a esa? ¿Fue la que más te gustó? Esa fue la que más te gustó, ¿verdad? La agrupación. Esa agrupación me dio algo que no me dieron las otras. Pero, ¿fue la intermedia o la primera? No, la intermedia. Vino Témpano, vino PPS paralelo a Témpano. Salí de Témpano para Aditus estando en PPS. O sea, PPS quedó como ensanduchada entre Témpano y Aditus. O sea, ¿te sentiste más identificado con Témpano? Sí, con todos, con esos tres grupos, la verdad, sí, sí. Y una vez que entras en el rollo de la música ya, incluso en la publicidad, la música aplicada a la publicidad, pues también te identificas con lo que estás haciendo, porque al final es arte. Mira, Barbie. Cuéntanos de los muchachos. Están por ahí, se ven, se hablan, comparten, hacen música todavía. Bueno, sí, con Témpano, el Témpano del cual yo fui cofundador, se reunió de nuevo en el 99 y todavía está vivo. De hecho, grabamos un disco hace unos cuatro años que se llama Nowhere, Nowhere. O sea, es la palabra Nowhere dos veces, pero la segunda vez se pronuncia Nowhere. Pero en español. No, en inglés. Pero toda esa recopilación fue con solo esa agrupación, o lo has hecho con las tres. Con Témpano hicimos ese disco porque el género que trabajamos es para fanáticos que están en todo el mundo del rock progresivo. Entonces, por eso cantamos en inglés. Entonces, fuimos a tocar, hemos ido a tocar a varios festivales en el pasado. Tu grupo más influyente de seguidores, ¿en qué país se encuentran? Los de Témpano ahora están, parece mentira, regados por Europa, Japón. En Japón es donde vendemos más disco. ¿En serio? Sí. ¿En Japón? En Japón, sí. A mí me encantaría escuchar a este hombre cantando. ¿Es un japonés cantando? En japonés. No, 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 en inglés, en inglés. En japonés todavía no. ¿Y has pensado tocar otro estilo aparte del rock? ¿O rock pop aparte de eso? Con Additude lo que hacíamos era pop rock. Claro, pero hay otro estilo. De hecho, los rockeros nos veían con cierto recelo porque Additude no era rock. Este rockero no bebe, este rockero no bebe, por favor. No, no, claro. O sea, digo, probar quizás, no sé, salsa, reggaetón, hip hop, algo así. ¿Has intentado tocar otras tendencias o no? Yo he tenido que cantar de todo, sí. De hecho, he cantado salsa en comerciales, he cantado cumbia. No te lo puedo creer, has cantado reggaetón. Y tuve que, de hecho, canté un reggaetón del cual fui coautor. ¿Pero lo cantas y lo bailas? No, 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 yo no perreo. ¿No perrea? No, lo canté porque fue el tema de una novela en la cual estuve ayudando a un amigo compositor a ensamblar toda la música incidental y había que hacer varias canciones. Cuando lleguemos a la mitad de la botella, yo, me vas a cantar esa canción y de paso vas a perrear. Yo creo que sí, ya vas a ver. No, yo creo que si tienes el oído para cualquier tipo de música, puedes bailar. Sí, sí. Esta barra se vale todo, mira, es bastante amplia, tenemos que parar aquí, no, mentira. No, no soy gran bailarín, pero después es viejo, es que más o menos me he ido puliendo en el arte de bailar. Mira, tú sabes que yo quiero ponerle un reto, te quiero poner un reto antes que nos vayamos a corte. Mejor cuando regresemos de corte y este señor es productor de audiovisual, audiovisual no, musical, perdón, quise decir, de temas de comerciales y todo eso y también de jingles. Y también el reto que quiero que me digas, en menos de 10 segundos me vas a nombrar 20 estados de Venezuela así con esa rapidez que lo hacías antes, pero vámonos a un corte y ya regresamos, ¿te parece? Claro. Buenísimo, salud. Aplausos 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 Gracias.